Uno de los animes más populares es sin duda el de Shingeki no Kyojin o más conocido como el Ataque de los Titanis. En este anime se encuentra una historia y personajes muy bien elaborados, tanto que hasta incluso su historia está tomando un rumbo totalmente diferente a como se inició este anime. Pero no solo eso, sino que la animación que nos muestra Shingeki no Kyojin es de lujo ya que su estándar de animación es muy bueno, pero cuando llega la hora de animar las peleas la calidad de animación crece en un 200%. Y ahora como todos ya sabemos el final de este querido anime está a la vuelta de la esquina, esto en cuanto al manga ya que se encuentran seguramente en el arco final que no diré cuál es para evitar decir cualquier tipo de spoilers. En el ámbito del anime se nos reveló hace tiempo que esta nueva temporada será el final de todo Ataque a los Titanes, es decir que no solo continuaría la historia luego de que las tropas de reconocimiento llegaran al mar, sino que culminaría absolutamente toda la trama. Muchos se había especulado de que tal vez el estreno de la temporada final se vería retrasado por los problemas que estamos pasando, pero al parecer no habrá ningún tipo de problema ya que Shingeki no Kyojin si llegaría este año 2020, y no solo eso sino que ya se reveló cuándo sería su fecha de estreno para todo el mundo. Así que agárrate que su fecha de estreno es el 7 de diciembre, es decir que será justo en el mes de fin de año, pero ojo acuérdate que esta fecha es para Japón, siendo que para los demás países el estreno sería el 6 de diciembre de 2020, esto debido a las diferencias que se tienen con Japón, pero eso lo hace mejor ya que igual la podremos ver sin ningún tipo de problema. Con todo esto ya sabemos cuándo será el inicio del fin para este anime, así que vayan marcando en sus calendarios esta fecha de estreno para que no te la cuente, y así vivas la experiencia de ser uno de los primeros en ver la temporada final de Shingeki no Kyojin. Ahora bien, por otro lado, en algunas páginas personas comentaban que cómo es posible que el anime, el mitad final sin el manga aún no llega a su dicho desenlace, pues la respuesta es muy simple, el manga le lleva años de ventaja al anime, así que seguramente para cuando estén recién emitiendo los nuevos capítulos el manga ya haya terminado, y apenas pase eso, el estudio de animación encargado de este anime seguramente haga su adaptación para completar toda la saga. También se rumorea que este final no sólo sería de una temporada, sino que podría ser dividido en dos temporadas, así como se hizo anteriormente, por ende podríamos suponer que la temporada final 1 tendría entre 12 o 24 capítulos y que la temporada final 2 tendría todos los capítulos restantes, la cantidad de capítulos iría variando según cómo adapten esto del manga, o bien podrían ser 12 capítulos por temporada o podrían ser 24, esto depende en cómo Mappa quien es el encargado de la animación realice la adaptación, con todo esto parece que fue ayer nomás que conocimos a Ere y Mikasa y a Armin, tres niños que siempre anhelaban ir fuera de los muros para conocer el mundo exterior, y ahora están haciendo todo lo posible para cumplir estos sueños aunque cada uno tenga una mentalidad diferente, como dije antes no diré ningún tipo de spoilers del manga, ya que no quiero arruinar la sorpresa para quienes no lo lean y sólo miren el anime, así que sólo diré que se viene mucha información reveladora y sobre todas las batallas que presenciaremos serán de lo mejor que veremos en todo el anime de Shingeki no Kyojin, por lo pronto hay que preparar nuestras mentes para disimilar todo lo que se viene, así que díganme están emocionados por la temporada final porque yo sí, la verdad espero con muchas ansias y como sería en el mes de diciembre su estreno yo lo tomo como un regalo anticipado, por cierto apenas salgan los horarios de estreno, es decir su hora de llegada a internet, les estaré comunicando para que todos estemos atentos al inicio del fin.